Hola, hola amigos de Game Spasión Hoy vamos a A seguir con nuestro Track Simulator Un juego para toda la Familia Vamos a empezar ya A darle caña a nuestro Viaje matutino De toda la vida, bueno matutino Depende de la hora que lo vea Vamos a coger Uno de estos Euros kilómetros A ver, que de más euros por kilómetro Es El mejorcito Vale, pues esto Vamos a coger este mismo Que pone una hora y 59 para que caducase Así que está bien Vamos a hacer una configuración Porque ayer estuve viendo Bueno, ayer en el anterior capítulo Vi que se cambiaba solo Entonces no es automática real Sino es secuencial Vale, simular cansancio No Eh, eh, eh Fremotor bajo Automático de ejes Vale, simulación de frenos de aire Debería de ser, pero bueno Consumo de combustible realista Vamos a dejarlo que no Rejilla de control de crucero Mostrar límite del camión Tolerancia cero Eh, invertir ratón Bla, bla, bla Rotación, movimiento de cámara física De Europa Euros, kilómetros, toneladas Celsius y litros Vale Vamos a ver Que tal va esta vez Porque yo probé uno Que aquí hay Si se fijáis Doce marchas Pero bueno Vamos a A hacer el viaje este Eh Hoy de que vamos a hablar Pues de la Estupenda moda Que se está poniendo de moda Bueno Ya empezamos por las redondancias Caballeros A ver si pasa la El señor de la motito Que no hubiese ido a por second Este camión Tiene un poquito el cambio Que va un poquito lento Pero bueno Eh Literalmente Que En este capítulo Vamos a hablar De los juegos Antiguos Eh Esos juegos En los que literalmente Yo por lo menos Estaba enamorado De Los simuladores De Eh Parques de atracciones Todos y cada uno De los simuladores Que había de parques De atracciones Me gustaba Pero me gustaba No hasta decir No Es que Te gustaba un poquito No, no, no Llevo jugando A Ten Park ¿Vale? Desde la Mega Drive Que fue La primera videoconsola Que tuvo un Ten Park Así que Es un O sea Es una fecha En la que Es para decir Hostia Pues ya llevas años Eh Entonces lo que os digo Literalmente Llevo jugando Bastantes años A lo que es A juegos De De crear Parques de atracciones Ya os digo El Ten Park Fue mi primer juego De parques de atracciones Eh Creo que Si mal no recuerdo Jugaba Alquilándolo En el Blockbuster O sea Imaginaros Lo iba a alquilar Todos los fines de semana Porque yo creo Que era el único La única persona Que Que quería ese juego O por lo menos Que lo alquilaba Porque tenía siempre Mi partidita Y La verdad Que yo era muy feliz En esa época Con mi juego O sea Con el juego alquilado Que eran 500 pesetas De la época Fíjate tú En pesetas Y ya No os digo nada Que era la Mega Drive Y La verdad Que yo estaba muy feliz Era muy guay ¿Sabes? Cuando salió Para Play 1 ¡Wow! Eso fue Una pasada Y cuando salió El Ten Park World Que me lo compró Mi padre Para PC Ya eso No os digo nada ¿Sabes? Ahí yo ya Era ¡Graficazos! ¡Que me puedo montar En las atracciones! ¡Oh! Increíble ¿Sabes? Yo Todos los juegos De simuladores De este tipo Ten Park Ten Hospital Me encantaban Los he tenido Casi todos Originales todos Por supuesto Si me da pena Que los tenga Originales No pueda jugar No pueda canjear La clave por Steam Pero bueno Eso es un mal menor Esperarse Que no me sé La tecla De Vamos a ver De limpia para brisa Increíble 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 Intermitente Aviso de peligro Modo luces Luces de largo Modo luces La L Vale Y 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 Vale Vale Perfecto Tenemos que poner Las luces Para que nos vean Bien Y la P Para quitar Un poquito La huella Vamos a ponerlo En rapidete Que se puede Hasta programar Que cosa más chula De juego Concho Bueno Lo que os estábamos Hablando Que directamente El juego Para mi Me encantaba Era uno De los juegos De simuladores De Hemos tenido Un accidente Pero no Ha sido Culpa de el Que yo lo he visto En nota iba A toda mecha Yo En cada En cada viaje Que hago Siempre tengo Que liarla Un poquito Parece ser Vamos a bajar Marcha Bueno Como se han subido Las revoluciones La cosa Que yo Para mi Era uno De los mejores juegos Bueno De los mejores juegos No Era cualquier juego Que fuese simulador De ¿Sabes? ¿Por qué atracciones? ¿Por qué os estoy Hablando de esto? Porque literalmente Vamos a hacer Un vídeo Con Un vídeo análisis De un juego Que acaba de salir Bueno Ya tiene mucho tiempo Va a salir Uno nuevo En breve Esperemos Que es el Rollercoaster Tycoon Uno de los mejores juegos Para mi De parque de atracciones De simulador De parque de atracciones Y ha salido Para la versión De iPad ¿Vale? Directamente La vamos a probar Os la vamos a enseñar La vamos a analizar Ya os digo Ya os digo Que si es igual Que el de PC No nos va a defraudar Para nada Sobre todo El coste que tiene Es muy bajo Para Para el juego Que es Y la verdad Que Es lo que os digo Que seguramente El juego Uy 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 Espérate Que nos van a amortar Y todo Y ahora lo que nos falta Y nada Que lo he dicho Que en principio Vamos a ver Como se pone LP Eran los parabrisos Y las luces Y ahora El siguiente Es Subir Bajar Eje Intermitente Vale Aviso peligro No Control de crucero La C Si es que era obvio La C Descap ¡Huyo! Bien Ya lo tenemos activado A 81 Que en principio El juego Pues si Es igual que el de PC No nos va a defraudar Nada Así que directamente Cuando Saben Cuanto Lo hayamos probado Un rato Y demás Os subiremos Os haremos un vídeo Lo vamos a probar En un iPad mini Retina De segunda generación Vamos De 32 GB Y os vamos a hacer El análisis completo En la web De gamexpasion.com Yo creo que esto No creo que tarde Mucho en aparecer A lo mejor A lo mejor En el momento En el momento De publicación De este vídeo Ya tenemos El análisis Escrito O sea Directamente El escrito Al menos Tenerlo No lo sé No puedo Certificaros Nada Porque literalmente Porque literalmente Eso Depende de cuando Se publique Este vídeo Pues Podrá ser Más tarde O más temprano Y nada En principio En principio Ya os digo Que Esos juegos Para mi Han sido Infancia Han sido Uno de los juegos Que también Me ha dado Muchas horas De diversión Aunque no fuese Online Y he jugado Muchísimo Al tempar Al Rollercoaster Sobre todo Por el tema De La capacidad De hacer Cualquier tipo De locura En una montaña rusa A mi Encantaba Y La verdad Que Llevo mucho tiempo Sin Sin jugar A uno Bu 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 Hola Y ahora Hay que Esquivar Esto A ver Si me Dejan Ah no Mira Se está Puteando Vamos a Venga Hombre Venga Venga Ya Ojo Otra Mostra Para ver El otro Venga Poquito a poco Con cremita Venga Esto no lo hagáis Nunca En la vida Real Como ahí Le he raspado Todo el lateral Pero si el chulo Coge y da marcha Atrás Es Engraciado Bueno Que es lo que Os estaba diciendo Que Para mi Son Los mejores Juegos Y Y ahora Vas para adelante Es que Este Hostia Va vivo Y que Os vamos a presentar El análisis En principio Que Que le había yo De singular A esos juegos Pues literalmente La creación De parque de atracciones Me encantaba Era una cosa Que me Me gustaba mucho Eso de poder Elegir El precio De la entrada Que más Precio de la entrada El Poder montar Como tu quisieses El parque de atracciones Poniendo el suelo Que tu quisieses Y demás Eso me parecía Muy interesante Muy No sé Muy Como No sé Como decirlo Venga Hombre Mantente Está bajando La velocidad Bueno Que me parecía Muy interesante Y Y la verdad Que me gustaba Mucho Vamos a ver Si Con una marcha Menos Va Más relajado El coche El coche No El trailer Vale Ahí se ha mantenido Eh Literalmente A mi me atraía Un montón Eso de tipo De juegos Por Saber Ver a las personas Montarse Que se estropeaban En el rollercoaster Tycoon Si haces Un Una montaña rusa Mal Salen volando O era en el Tenpack No me acuerdo Pero Salían volando O sea Que A mi esas cositas Me gustaba mucho Me divertía mucho Y la verdad Que cuando he visto Que ha salido Una versión para iPad No he dudado Ni un momento En En decidir Analizarla Para vosotros Porque la verdad Que soy un fiel Seguidor De esta franquicia En el momento Que salga Lo que se sepa A fecha ya Firme Del nuevo Rollercoaster Tycoon Os vendré A contaroslo Y la verdad Que a mi Me divertió mucho Saben Muchísimas horas De juego He hecho En ese juego Y de diversión Y Y de todo La verdad Que me hizo muy feliz Ese juego Otros juegos Así Graciosos Que ahora mismo Podréis encontrar En el Mercado actual De videojuegos Pues uno Que es Jodidamente Difícil O por lo menos Para mi Es el Prison Architect Es otro juego Que literalmente Cuando lo vi Uff Me empezó Que sabes Me entró Un hype Increíble Lo único Que pasa Es muy Complicado Jugar Bueno Jugar No Mantener O sea A la presión Bien Y con dinero Por lo menos A mi Me cuesta Un montón Porque No te lo dejan Nada fácil Tienes que hacer Varias cosas Tienes que hacer El patio Contratar Policías Contratar Guardias Contratar Mantenimiento Hacer las puertas Vigilar Que no lleven Nada Vaya bostezo Que he pegado O sea que en principio La verdad que El juego es muy entretenido Pero es muy difícil Yo solo he He jugado muchas horas En el modo libre Que es con dinero infinito Que es en el que Me lo paso pipa Tengo muchos presos Tengo mucha gente Tengo una cárcel buena Castigo muy duramente Lo que es la Que sean malos Los presos Los que son buenos Van a tener un futuro Conmigo Los que son malos No Menos mal Que me arrozaron Yo en este juego No veo a la que estoy liando Vamos Vamos Es la P Bueno Vamos bien Eso es por Tener tanto zoom En el mapa Pero claro Es que después En ciudad La podemos liar Como nos pasó El otro día Bueno Lo que estaba diciendo Que El presión arquitect Es difícil Muy 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 difícil Yo os lo recomiendo Que lo compréis Vale barato A veces En Steam Lo ponen De oferta Ostras Ostras Y eso Que he pulsado El freno De mano Y todo Claro Si va con la marcha 11 No he bajado De marcha Ni nada Bueno Que en principio Es lo que os digo Que es un juego Muy entretenido Muy fácil Muy sencillo Para el que Sepa gestionar Una prisión Porque para otros No Y ya os digo Que os lo recomiendo Mucho Si podéis adquirirlo Lo adquirís Cuando hay oferta De verano Y demás Se pone bastante Bien de precio Y además Es uno De los Este juego El prisión Arquites Si mal no recuerdo Se estuvo haciendo Con 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 Crowfunding Creo que En Kickstarter O Algo Similar Entonces Se merece Todo Por lo menos Mi apoyo Yo Yo no sé Si vosotros Seréis Tan Apoyaréis Tanto Los juegos Como yo De ese estilo He ingresado 3100 Y las multas Han sido Unos 800 No Vamos Que Me han multado Bien Bueno Y la cosa Es esa Que directamente El juego Merece mucho La pena Sin más Como ya hemos Terminado Este Nuevo Capitulito Muchas gracias Por ver el vídeo Darle a like Favorito Suscribirse Al canal Comentar Los comentarios Si queréis Seguir Viendo Esta serie De habla Con nosotros Si quieres Juzgar En verdad Es lo que me De la gana Porque ya Hablo de temas Random O sea Hoy por ejemplo Hemos dicho El tema Este De De los juegos De De atracciones Por el tema De que Lo Lo acabo De comprar Y lo voy A probar Ya mismo Y ya os digo Que en principio Vamos a hablar Un poquito De De cositas Random Que tampoco O sea Tampoco es necesario Es un tema De charla Ameno En el que Vamos a pasar Un buen rato Para Para hacer estos viajes Y conseguir dinero Para montar nuestra propia Empresa De transportes Y tener empleados Y demás Así que nada Sin más Lo dicho Muchas gracias Por ver el vídeo Dale a like Favorito Suscribirse al canal Un saludo A Tizo Un saludo Iba a decir Un saludo A Tizo Y Lo dicho Gracias por ver el vídeo Y hasta el siguiente Hasta luego There we go